Bienvenidos al canal, bienvenidos a un nuevo vídeo de apertura de cajas y en el día de hoy volvemos al nuevo evento Pero hoy vamos a por las skins nuevas que han salido en Counter Strike 2 ¿Y cómo vamos a hacerlo? Pues chicos, en estas cajas salen las nuevas skins, como veis la Glock Pero Black, 0,5, ya puedes tener suerte para conseguirla No os preocupéis que como sabéis existe el modo Joker Que lo que hace chicos y chicas es igualar el porcentaje de todas las skins de la caja Por lo tanto, en teoría está bastante más factible Vamos a por ello chicos y chicas porque me voy a dejar todo el balance para conseguirlas Os recuerdo que con el código Black recibiréis un 10% de bono de depósito Además de entrar en los sorteos del canal donde tenemos un montonazo de skins Recordad, mayores de 18 años y con responsabilidad Y muchas gracias por apoyar el canal Y os recuerdo chicos y chicas los pedazos de sorteos que tenéis activos con el código Black Que además os da un 10% extra en vuestro depósito Tenéis el sorteo de depósito de 10 dólares que son 3 cuchillos Y el de 90 que es el sorteo mensual de 5 gemas Os recuerdo que si entráis en el de 90 podéis entrar al de 10 de manera gratuita Por lo tanto serían 8 cuchillos Y además hoy quiero añadir por fin el de 25 dólares Tengo como sabéis el Flipknife Autotronic No está cargando pero lo tenemos ahí Y quiero añadir dos cuchillos más Veremos lo que sale A no ser chicos que también queráis skins de las nuevas colecciones Os recuerdo que cuando depositéis chicos y chicas Os van a ir dando cajitas gratis Que aquí simplemente tenéis que elegir el número Y como veis las probabilidades No nos vamos a engañar Son francamente difíciles Pero a alguno de vosotros seguro que os toca el cuchillo Lo normal es que te lleves un skin de estas Pero lo dicho si alguno de vosotros tiene suerte Que me envíe una imagen Dicho esto Vamos al lío Vamos a las cajitas chicos y chicas Vamos a darle al modo Joker Como veis la caja de 2 dólares pasa a valer 12 Pero evidentemente la probabilidad aumenta Estaría muy 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 top Conseguir la Glock Que es un arma como sabéis que no tengo aún Primera tirada La cosa no ha ido bien Solo hemos conseguido un par de skins Sin que valga más o menos lo de la caja Vamos a por la segunda tiradita chicos y chicas Vamos a ver si ha comprado ¡Oh! ¡Todo está! ¡Conseguimos! ¡Dos Glocks! ¡Hostia puta! Vale, pues a toda por culo Pues ya lo retiramos de aquí corriendo Vale Pues ya me diréis en los comentarios Os gustaría que sortearas ¡Hostias! No me lo esperaba ¡Joder! Vale, vale El modo Joker mola Aquí que tenemos La nueva M4A1S Vale, venga, va Vamos al lío Ok 30 pavetes La verdad, joder, es caro, eh 30 pavos Para conseguir esto Pues vamos al lío, chavales Vamos a hacer Un par de tiradas como antes A ver si la cosa Va tan bien De momento La P250 está, vale 29 ¿Cuánto valía cada una? 30 pavos ¡Hostias! La estampada ha sido Ahora sí nos acabamos de comer los mocos ¡Vamos a la segunda tirada de Zombieland! Tenemos Las Veretas No, no son de la nueva colección Ni de coña No es que no me sonaban 39 pavetes por aquí Prefiero tirar a otras Prefiero tirar a otras Turno de la caja Coach Cajita, chicos y chicas Que no me acuerdo qué skin tiene ¡Buah! Si me toca esta ¡Buah! Si me toca esta Pero claro Ya son palabras mayores Son 60 pavetes Y quiero abrir todas No me toca calentar tanto Venga, vamos a hacer un par de tiradas De 180 Si me toca el AK Sería brutal Containment Bridge Vamos a ver el precio 106 pavos 25 Venga va Segunda tiradita Por favor Por favor Que me toque Que me toque Que me toque Que me toque ¡Ah! ¡Qué pasada! ¡No! ¡Se me queda al lado La hija de la remil! ¡Hostias! ¡Qué feo! ¡Guau! Aquí que está la FADE Entiendo ¡Buah! Si me toca la FADE ¡Buah! Si me toca la FADE Que claro Es 700 pavos Ha bajado muchísimo de precio De nuevo Venga va Tres cajitas Venga va FADE Le invocamos Chavales Pensamos Pensamos Va a venir Va a venir Va a venir Va a venir ¡Qué estampada! 30 pavos ¡Qué estampada tú! ¡Hostia puta! Ya nos puede tocar ahora algo ¿Eh? ¡Qué estampada! ¡Hostia puta! Yo me largo de aquí ¿Qué cojones es esto? No, 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 no No hemos perdido Hay muchísimo Vamos a pensar positivo Chavales Vamos a pensar positivo 118 Buah Es que esto Venga va un par de tiradas Y luego vemos lo que hacemos Chavales Por favor Qué estampada Acá Bueno, bueno Nos ha tocado la Glock No recordaba que estaba aquí 98 pavos Está bien Venga va Última tirada Va Vamos a confiar La Glock Nos ha tocado dos skins Que están No nos toca más Nos han tocado las peores Vale Eh Fuá Estamos en números rojos ¿Eh? Tenemos Voy a vender una Me quedo con las dos Que tenemos 500 pavos Dos pavos Le vas a dar a batalla Chicos Le vas a dar a batalla Y hay que recuperar esto Y antes de continuar con el vídeo Tenéis que conocer Pirate Swap Una página de intercambio de skins Donde podréis cambiar las skins Que os aburren por nuevas skins Que os hagan muchísimo más felices Os enviarán dos ofertas Una a la que enviaréis a la página Y la segunda En la que recibiréis el arma Que tanto estabais buscando Abajo a la izquierda Podéis poner el código black Para que os añada Un 35% En vuestro depósito Que como veis Tiene un montonazo De formas de añadir balance Y segundo En los primeros intercambios Tendréis un bono Dependiendo de la cantidad Que intercambiéis Pudiendo ganar Hasta 10 dólares Y ahora sí que sí Seguimos con el vídeo Uno para tres Y hoy creo que es Underdog de cojones Chicos Hoy creo que es Underdog de cojones Y si ganamos aquí A ver si toca alguna De las nuevas skins O sea ¿Se la de 60 había? No sé si había la de 60 Ahora que lo acabo de caer Vale Venga va Evidentemente Queremos que se hinchen Cody y Zully O sea Se tienen que hinchar Nivel Titan Sultan Para ser una caja de 60 La verdad que de momento Bastante comedida Espero que Bueno Esa colmena eléctrica Está bien 69 64 pavos Venga va Pero necesitamos más Necesitamos más chicos Nos toca ahora la galila Nosotros Cuidado Cuidado Que aquí remontamos bastante Está la cosa Muy 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 ajustada No me gusta nada esto 155 170 No está saliendo Nada Colmena Eléctrica Qué putada Vale Bien Vale Bien La conté No sabía que valía tanto En esta track Vale 27 21 Estoy temblando Es que hoy Nos hemos estampado Con todo Vale Nos toquen mal estado A nosotros Que no nos toquen nada Que O sea Zully no Por favor Menos mal que le ha tocado Menos Puto mal que le ha tocado Eso A ver Hemos remontado Hemos remontado Pero Podemos probar una cosa Y es lo que voy a hacer Vamos a hacer batalla 3 para 3 Buscando las nuevas skins Buah Vamos a poner Vamos a poner clásico Y a correr 3 para 3 Y que sea lo que Dios quiera Chavales Bueno Hemos conseguido dos armas Glock La Glock No la tenía la primera La segunda Como sabéis Sí Por el video De contratos Y lo idílico De momento empezamos Como en el culo Creo 471 a 106 Madre del amor hermoso Que nos vamos Con todo Oh Y me toca ahora Me toca ahora Que se reparte No Hoy me vuelve a tocar Hostias 891 a 562 No me jodas El AVP Hostia La Pantera Unca Tío Le toca a la Pantera Unca Cuando me toca algo a mí P90 con el blood Pero le toca a la Buah Estamos jodidísimos ¿No? Estamos muy mal Creo que estamos Muy, muy, muy mal Por favor Mal de nuevo 2025 1785 Nos tiene que tocar Algún hit Tío P90 con el blood De nuevo El AK Vale Inheritance Ok La vendí el otro día Para abrir más cajas Tío Le toca la Blood in the water La McIndustry Se ataba por culo Se me vuelve a alejar Tío Esto tiene mala pinta Por favor Por favor Por favor Dos vídeos seguidos Palmando No, tío Hostias Este puto evento Me tiene loquísimo Cabrón Este puto evento Me tiene loquísimo Tío Nos hubiéramos llevado Dos mil pavos Que era lo que he necesitado Para recuperar Tío Pues chicos Soy una persona de rachas No os voy a engañar O gano mucho O pierdo mucho Y no hay término medio Nos quedamos Con las dos glocks Esto lo voy a vender Y vamos a hacer La última batalla Y ya con esto Vamos a despedir el vídeo Como siempre Muchísimas gracias A todos por el apoyo Espero de corazón Que tengáis más suerte Tenéis el enlace En la descripción Voy a poner en modo clásico Visto lo visto Y nos vemos Luego con otro vídeo Que serán las mejores jugadas De la IEM de Brasil Por si no lo habéis perdido ¿Os imagináis que nos vamos Con victoria total? Tres Dos Uno Y Puta vida ¡Suscríbete al canal!